Estamos muy contentos, satisfechos y sobre todo quiero agradecer a todos los empresarios que se han tomado la molestia de participar. Esto es una alegría para la Cámara porque hemos conseguido que casi 3.000 empresas hayan participado en el voto, bien de forma presencial o de forma electrónica. La verdad que esto es muy positivo porque hemos conseguido llegar a muchas empresas e incentivar su voto y esto es muy importante sobre todo para la institución porque vamos a conseguir implicarnos, que es nuestro objetivo, el objetivo de nuestra candidatura era precisamente eso, poner en valor la Cámara y hacer que la Cámara llegue a toda la provincia y por supuesto a todas las comarcas. Y esa era nuestra promesa y así lo vamos a hacer. No podemos hacer efectivo todavía la presidencia porque esto se decidirá en la primera quincera de junio y lo que sí que estamos muy satisfechos porque en casi todos los grupos electorales pues han salido nuestra candidatura. Así es que muy agradecido y gracias también a vosotros por estar aquí a estas horas que lleváis toda la tarde aguantando para saber un poco cuáles eran las conclusiones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.